Objetos y cosas del día a día derritiéndose Hoy no vais a ver otra cosa que cosas fundiéndose porque hace mucho calor Ya no estamos en verano, ya se puede dormir bien por la noche, ya no me quejo del calor Gracias por irte calor Pero este verano de verdad que lo he pasado muy mal, solo hacía calor Me levantaba calor, me iba a dormir calor Abría el congelador para sacar algo congelado, estaba ya derretido Era una mierda el verano de verdad Y voy a empezar diciendo que en Arabia Saudí ha hecho tanto calor que hay coches que se han derretido Hay coches que se han fundido Mira este coche por favor, mira esto, que ha pasado, que ha pasado Arabia Saudí Tenéis un problema con las temperaturas De verdad que si el coche está así, yo voy ahí, voy de vacaciones este verano a Arabia Saudí y me derrito Llegó como un slime Aquí tenemos otro coche que también, más de lo mismo Al igual es que la marca es una mierda y ha utilizado materiales baratos para hacer el coche Y mira que ha pasado, se ha derretido Como este coche se ha derretido ¿Qué te ha pasado señora? Obviamente esto es falso Aunque como empiece el calor de verdad no me extrañaría un día salir a la calle y encontrarme un coche así Un coche derretido Y la abuela dentro, la abuela cocinándose Bueno vamos con la satisfacción Vamos a relajarnos Pone satisfying, cuidado chicas No satisfying, satisfying Melting compilation Ok, copilación de derretidos satisfactorios Esa es mi traducción Vamos a ver Toma anuncio, vamos a ver un anuncio ¿Cómo podrá cruzar el caballo? Oh, poniendo tres de madrata Oh Dios, que bonito el puente Oh Vaya mierda de puente Vale, tres plastidecors se llamaban No sé cómo le llamáis a esto Crayons creo que se llaman No sé qué nombre tiene Pero mira, mira cómo se derrite Con una pistola de calor Esto de aquí es una pistolita de calor Me está dando un poco de calor ver este vídeo Pero si te digo la verdad No hace tanto calor en el ambiente Y puedo ver este vídeo Sin que me empiece a dar calor Muy bien Y así se derriten tres plastidecors No sé cómo se llaman de verdad Bueno, que se están derritiendo Simplemente en este vídeo Tenéis que poneros cómodos Coger palomitas Mirar el vídeo Y disfrutar Disfrutar de esta satisfacción Voy a intentar poner un tono de voz más satisfactorio Para eso me voy a acercar al micrófono Y vamos a empezar a hablar así un poquito más tranquilo Mira cómo se derrite este lápiz Oh, sí Qué guay Qué divertido Hay youtubers que hablan así Yo no sé cómo aguantan Yo no sé Yo necesito hablar fuerte Necesito chillar He visto canales que de verdad Y funcionan Que hablan así Hola chicos ¿Qué tal? Hoy vamos a reaccionar A cómo mi abuela se tira un pedo Con esta voz Con este tono No vamos a alterarnos Al igual este es el secreto, ¿no? Hablar flojito al micro Hablar como si estuviéramos dentro de una ASMR Me voy a abrir un canal secundario hablando flojo De verdad De verdad os lo digo Bueno, y nos enseña el resultado final Queda todo así como mezclado Los colores se han mezclado Azul y amarillo Pues hacen verde Y ya está Vale, tenemos la parte de un babibel El plástico que lo recubre Un babibel Todo el mundo se ha comido un babibel Ya no sé ni si se llaman babibel Cuando era joven Que sigo siendo joven, creo Se llamaba babibel Bueno, le empiezo a dar con la pistola de calor Voy a subir la velocidad del vídeo Porque me estoy poniendo nervioso Necesito velocidad Necesito ver muchas cosas Hoy A uno y medio Mira, mira, mira como se funde Muy bien Muy bonito Necesito más velocidad A uno y medio, ¿no? A unos 75 A ver qué pasa Mira, mira, mira como se dice Ahora sí Ahora sí disfruto con el vídeo No necesito tanta satisfacción en mi vida También te lo digo Mira, y así queda La funda del babibel Cómic de Batman vs Superman Valorado más de 300.000 euros Lo van a quemar Aquí, en directo En primicia Mira, mira como se empieza a quemar el cómic No sé ni siquiera si es un cómic No sé qué es Lo está quemando Es algo de Batman contra Superman Mira, mira, mira Ahí se está derritiendo Muy bien No sé No es un cómic, ¿verdad? Me han engañado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay letras? ¿Por qué en un cómic hay letras? ¿Por qué? No sé qué es, ¿eh? ¿Es una cartera? Puede ser Es una cartera, ¿eh? Juraría que es una cartera Para guardar el dinero Y yo aquí pensando Que era un cómic Si es que no estoy bien De la cabeza Nací de cabeza Caí contra el suelo Vale, muy bien Así, así quemamos Y desperdiciamos Una cartera Voy a hablar flojo Mirad esta bola de caramelo Creo que es un chupa chup Con malformaciones Vamos a ver cómo se derrite Vale, empiezan ahí Empiezan las burbujitas Mucha satisfacción No me está dando Voy a intentar yo Con mi tono de voz sexy Poneros en situación Oh, mira Mira cómo salen burbujitas Mira qué bonito Mira qué precioso De verdad que no me voy a alterar Cuidado Cuidado No quiero subir el tono Estoy viendo un vídeo De satisfacciones Es que eso podría haber estado En mi boca Y no lo está De verdad estoy viendo Cómo están quemando comida Podría haber chupado Ese chupa chup Que al igual no es ni un chupa chup Y es un pegote de mierda Y yo aquí en plan Quiero chuparlo todo Podemos ver también, ¿no? Cómo sale ese tono quemado Del chupa chup Aparte de las burbujitas Muy bien Muy precioso Ahí, ahí Dale, dale Duro, dale Duro, dale Calor, hombre Dale calor Que hemos venido A ver cómo se quema esto Cuidado con el tono de voz Mira, mira, mira Esto es precioso De verdad Si no dejáis like por esto ¿Cuántos likes tiene el vídeo? A ver También os digo Este vídeo tiene 1500 likes Lo entiendo Lo entiendo Es un tío quemando cosas Tampoco es nada del otro mundo Eso sí 157.000 visitas Me voy a abrir un canal Quemando cosas Y ya está A ver Esto ya es el final Se está derritiendo Y fíjate que es el palo de un chupa chup Confirmo mi teoría De que era un chupa chup Mal formado Era un chupa chup Con problemas Era un chupa chup Que sus padres Eran primos ¿Quién entendió? Entendió Vale, me acabo de dar cuenta Que hay sonidito en el vídeo Quiero escuchar esto bien A ver Oh Mira, mira, mira Oh, qué satisfactorio Oh, abre Abre el paquete Así, así Así Lentamente Ábrelo por mí Ábrelo por mí, caballero Vale, tenemos aquí unos caramelos Que no sé de qué marca son Smarties 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 Nos va a derretir Me da igual Mira, mira, mira Cómo le pasa la pistola de calor Suave Suave Con confianza Con confianza Pero suave Ahí, ahí, ahí Dale duro Mira, mira Se quieren como unir Se quieren como unir Mira, se unen Los va a unir todos Qué bonito Qué bonito Qué precioso Quemar comida Por favor Esto se lo podría haber comido Un niño de África Un niño de África Y no Lo estamos viendo aquí Quemar Muy bien Muy bien Y ya está De verdad que el resultado Es una mierda No es nada del otro mundo Pone vídeo satisfactorio El vídeo dura una hora y cuatro No voy a poner la hora y cuatro Obviamente No estamos locos Ya vamos por el minuto 17 En mi vídeo al igual Vamos por el minuto 3 No lo sé Vale, un cepillo Un cepillo con el cual Podría haber limpiado el suelo Podría haber limpiado el culo De una morsa Pero no Lo va a quemar Lo va a quemar ¿Verdad? Ahí, ahí Mira, mira, mira Vale, dale, dale Duro Mira, mira, mira Se ponen como circulitos En la punta Se hacen más pequeños Muy bien Se está derritiéndose Al final es plástico Derritiéndose Se están juntando ahí Las bolitas Se juntan entre ellas Muy bien Vale, aquí se está poniendo ya De color blanco Cuidado Esto ya parece otra cosa Esto ya parece Parece otra textura Parece una cosa que expulsa a gente Por el pito Cuidado 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 Que viene YouTube Y nos censura el canal Vale, muy bien Ha quedado esto Al igual tendríamos que pasarnos A otra plataforma Para ver estos vídeos Tendríamos que Meternos en Panhub ¿Yo qué hago viendo esto? De verdad Un martes A las 6 y 37 de la tarde ¿Qué hago viendo esta mierda? ¿Qué hago viendo esto? Me estoy poniendo nervioso Yo solo Vídeo satisfactorio ¿Dónde? ¿Dónde está la satisfacción? Esto no me da No, no, no No me da nada de satisfacción Mira, mira, mira Cómo cae la gota Mira cómo cae Y no cae Y no cae Me rompe las pelotas ¿Cómo que no cae esta gota? Si fuera satisfactorio Esa gota hubiera caído Hubiera tocado aquí el suelo Vale, cuidado Tenemos dos partes finales De unos auriculares Antiguos No son USB Son de los viejos Son de mi edad A ver, que yo tengo 23 años Que tampoco aquí penséis Que soy un puto Ya yo Mira, mira cómo los derrite Mira cómo los derrite Dale, venga Te está costando Sí, yo lo sé Dale, duro Acércale más la pistola Pónsela ahí en la boca Le está costando, eh Para que veáis que son resistentes O sea, este cable, por ejemplo Si un día quiere prenderse fuego Vas a tardar Te va a costar cable Bueno, este es de tela, eh Este al igual se prende Ese era de plástico duro Muy guay, eh Muy guay Qué guay, eh Muy bonito Oh, oh Qué satisfactorio Vale, vamos con el otro Esta vez le pone el calor Aquí en la parte del hierro Fijaos en una cosa Venga, dale ya, hombre Ahí, ahora, ahora Mira, mira cómo se hincha lo rojo Mira qué satisfactorio Ay, 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 ay Ay, satisfacción Perdón, perdón De verdad, perdón Lo siento mucho Se me ha escapado Soy humano como tú Ahora dirás No, yo nunca me he tirado ninguno Tú también te has tirado alguno Y ya está Y así queda Así queda el auriculo Muy bien Te has cargado unos auriculares Para nada Esto de aquí Que ya me traéis vosotros ¿Qué es esta mierda? Le ha robado el juguete a su hija Y vamos a ver cómo lo derrite Yo lo veo muy mal, de verdad Porque esto, esto de dónde Ahora la hija con qué va a jugar Y de dónde lo ha sacado Es que es feo, eh Esto ni para una hija Yo le compro esto Si algún día tengo una hija O un hijo Le compro esto Y lo más seguro es que me odie Lo más seguro es que me empiece a odiar A partir de ese día Sí, y luego le pongo el vídeo ¿Sabes? En plan, mi hijo me pregunta O hija Y mi juguete, papa Y le pongo el vídeo este En plan, mira qué he hecho con tu juguete ¿Te gusta? Te lo doy Te lo doy Porque lo voy a guardar Lo voy a guardar quemado Pero lo voy a guardar para dárselo Me estoy montando una película Ahora en mi cabeza Me estoy dando cuenta Mientras miro esta mierda Realmente podría hacer Como otros youtubers Callarme, mirar Hacer así De tanto en tanto ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué satisfacción! Pero no, yo soy gilipollas Me gusta hablar Me gusta romperme el cuello Por ti Y luego tú, ¿no dejas like? A ver, hay mucha gente que no deja like Porque está mirando mis vídeos en la tele Lo he visto Y en la tele creo que no se puede dar like Y si se puede, da mucha pereza Si es que yo te entiendo Es que yo cuando miro un vídeo También me da pereza darle like, hombre Mira, mira Qué bonito ha quedado, ¿eh? Qué bonito moñigo Preciosísimo Ya está ¡Hala! Ahora, ¿con qué juega tu hija? Y al loro Al loro que este decide tocarlo, ¿eh? Mira, qué feo Qué feo lo que has hecho con el juguete De verdad, ¿eh? Bueno, el juguete era feo También te digo que le has hecho un favor a la humanidad Quemando esto Vale, tarjetita de 16 SDHC Pro De Samsung Creo que esta tarjetita Ponle que tiene que valer unos 30 euros Va a quemar 30 euros Aquí en nuestra cara Bueno, 30 o 25 No lo sé No sé cuánto puede valer Lo va a quemar ¿Es lo importante? Bueno, es lo importante, no Esto lo podría usar yo Para ponérselo en mi cámara Y me lo estás quemando ¡Feo! ¡Está feo! ¡Es que está feo! Bueno, vamos a ver cómo se quema la tarjeta ¿Le cuesta? Seguramente la tarjeta estaba llena Por eso le está costando quemarse Estoy diciendo cosas que no tienen sentido Pero bueno Y ahí la suelto ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué es esto? Vale, dale, dale, dale Dale Con confianza, sin miedo Es que parece que tiene miedo ¡Métele la pistola! ¡Ahí! ¡Pum! Ahí le está costando Pero ahí se prende Se cree como encender, ¿eh? Este fuego es diferente Mira, 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 mira Aquí se cree como encender algo, ¿eh? ¡Ahí, ahí! ¡Se prendió! ¡Se prendió la wea! ¡Vamos! ¡Dale! 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 Es que encima quema lento las cosas Tengo el vídeo de verdad Velocidad 1.75 Y va lento ¡Va lento! Lo voy a poner a por dos Bueno, ya sí queda la tarjetita Nos enseña Cómo la podía haber quemado más Porque eso está a mitad quemar Eso seguramente lo pones dentro de la cámara Y aún funciona ¡Métele la pistola ahí, duro, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Me ha hecho caso! ¡Me ha hecho caso! ¡Dale, dale, dale! Vale, en verdad Es una mierda el resultado Así que vamos con otro Una goma de borrar De toda la vida De la escuela Mira, mira Ahí, ahí ¡Préndele! Hostia, mola porque se está haciendo ¿Qué pasa? Vale, este se está rompiendo ¡Guay, eh! Este si me callo Al igual da satisfacción y todo, eh Me gusta cómo se ha roto, eh Cuando las cosas están bien Están bien En verdad es una mierda Igual que los otros Pero bueno Yo voy a decir que está guay Aunque no lo esté Bueno, la toca con el palo Muy bien Mirad cómo ha quemado Le ha costado, eh No la ha quemado entera Le da pereza Le da pereza La pone a 50 metros ¿Qué te crees? ¿Que va a explotar Y te va a dar en la cara? Vale, nos enseña esto Acetona Cuidado, danger, peligroso Pone ahí acetona Con cuidado De no morirse Muy bien Ahora coge esto Esto que es para Los envoltorios De los paquetes de Amazon Mira, mira, mira Escucha, eh Escucha Satisfacción Está entrando dentro de mí La satisfacción ¡Oh! 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 ¡Qué satisfactorio! Ahí, ahí Mete el dedo Mételo en el ácido ¡Mete el dedo en el ácido! ¡Dale! Se ha cagado Hostia, hostia Pero estás mal Estás mal Que lo ha metido de verdad, eh Se puede tocar Tío ¿Te has visto lo que ha hecho con eso? ¿No se le derriten los dedos? ¿Por qué? Le da forma de bola Y ya está Ya está Ahí a un metro de la cámara Tiene la cámara Aquí Y está ahí Ahí a un metro Paca, paca, paca Aléjate un poco Aléjate un poco Vale, que es una piruleta Una piruleta También, venga Sigue quemando chuches De verdad, eh Tengo que decir que le cuesta, eh A las piruletas le cuesta derretirse Mira, mira, mira Dale, dale Oh Qué satisfactorio Oh Oh, cómo me pone, eh Cómo me pone, eh Relajado Cómo me pone tranquilo Mira, mira Ay, se va a caer del palo Ay, ay Ay Se cayó Por lo que más quieras No les hagas nada Por lo que más quieras Toy Story Mi infancia No me rompas los... Ay Con un cuchillo a mil grados Mira, 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 mira En toda la frente del dinosaurio No No Para ya De verdad ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces estas cosas? No me quemas al dinosaurio No me acuerdo del nombre Rex Se llamaba Rex Lo más seguro es que sí No me lo quemes No me lo quemes No me lo quemes Pobre Rex Pobre Rex Un minuto de silencio Por el Rex A Woody, eso sí A Woody no me lo toques Por favor, te lo pido No me lo va a tocar, eh Sí, me lo toca Y con la pistola Con la pistola de calor Para ya Para ya Me está haciendo sufrir, eh ¿Dónde está la satisfacción En este vídeo? No, no Woody Woody Te quería Mira qué te han hecho Qué te han hecho Qué te han... Ay, ay, ay 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 Llámame dramático Pero estoy estoy en mi infancia Joder Mira y me lo enseña Me enseña el crimen De verdad Yo seguiría viendo este vídeo Pero es que no puedo dejar de mirar mi pelo Míralo Qué gracioso que se ha quedado Vale, se está derritiendo algo No, ah no Le ha metido el cuchillo Le ha metido un cuchillo Ahí a mil grados A un bollito Oh, qué hambre Oh, qué hambre Qué rico Mira, 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 mira Oh, porque me han puesto comida, eh Que si no seguiría mirando esto, eh Encima se queda como tostadito Al igual es un life hack, eh Tenéis que cortar el pan mismo así Con un cuchillo a mil grados Para que se cocine Qué rico Ya está Cómetelo A tú Ya está Y no se lo come Vale, y también nos quema El cargador del iPhone Me hacía falta hace unos meses un cargador del iPhone Y me lo está quemando Me lo estás quemando Me lo estás quemando Que vale 25 euros Que no es moco de pavo Si valiese menos Al igual te digo Vale Pero es que vale 25 euros La parte del cable Y luego la otra parte La que se enchufa la luz Pues otros 25 En vuestra cara ¿Os hacía falta un cargador de iPhone? Venga, cógelo Voy a parar ya el vídeo Porque me he puesto nervioso Era un vídeo satisfactorio Y no Voy a hacer que este vídeo Aunque sea el final Sea un poquito satisfactorio Voy a hablar así un poco flojo Puedo hacer también soniditos Si queréis ¿Todo bien en casa? ¿Os estaréis preguntando? La verdad es que no Y de verdad Muchas gracias por ver el vídeo de hoy Si os esperabais algo satisfactorio Habéis entrado a este vídeo Y os habéis encontrado Con un gorila gritando Viendo vídeos de cosas derritiéndose Lo siento mucho Espero que os haya gustado este vídeo Recomendárselo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós Os quiero ¿Sigues aquí? ¿En serio? Vete ya Hombre Vete ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!